Esta rola es Ponte las pilas Llenas las mesas de botellas de cerveza Alguno con lo vaso con un poquito de ron Locura 13 rápidamente en el ambiente Energía desatada, delirante sensación Hay desmadre donde quieras El motivo es divertirse Nadie ya te lo impide Desapareció la ley, se liberó la frustración La noche cubre como cómplice y disquieta Todo aquel acto explicado en dirección Algunos creentes que están más llenas de la empresa Usan la firmaña, saciando su interior Ya no hay nada más caliente que este fuego Todo mundo, alguna vez las manos se temo Ya nada te impide expresar tu descontento El momento está presente y la energía en tu interior La energía en tu interior No es tu interior No es tu interior No es tu interior No es tu interior ¡Gracias por ver! Eres libre, insaciable, puedes venirte en un instante Puedes romperte, después armarte y en un buen viaje alucinar Tiempo liberado, no partido, no tristezas, barreras devastadas Tu panorama mejor, se escriben los momentos, se creen risa y le interesa Con tu propio fatalismo has creado tu prisión Tu prisión es diversión, la diversión Tu prisión es diversión ¡Diodía — diversión! ¡Diodía — diversión! ¡Diodía — diversión! Chido banda, esto fue El Lodo y Asfalto de San Pancho Ojalá ahí les haya latido Se queda con ustedes